Si me dices, si me doy a ti te compro a dicha mili Te regalo una casa y a me veli mili A mi vino la movie, son ikimi mili Como una serie del 411, muy toco y el chile Inseparables cómplices, apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Dime que no, hazme con si camuflajado Clávame una duda y me quedaría a tu lado Me dudaría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho Me dudaría por volver el tiempo Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tu te alejas de mi yo no quiero vivir Si de este lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que si Si me dices que si baby Que si me dices Que si te alejas de mi yo no quiero vivir Que si te alejas de mi yo no quiero vivir Que si te alejas de mi yo no quiero vivir La combinación perfecta It's a un denial La combinación perfecta